Podemos decir que en toda vida humana hay tres opiniones que son importantes. La opinión que uno tiene sobre sí mismo, la opinión que la gente tiene sobre uno y por supuesto la opinión que Dios pueda tener sobre lo que uno es y sobre lo que uno hace. Son tres palabras, son tres pareceres y podemos decir que la primera lectura de hoy, de la primera carta a los Corintios en el capítulo cuarto, nos invita a reflexionar un poco sobre estas tres opiniones porque en realidad San Pablo muestra que cada una de ellas tiene su lugar. Por ejemplo dice que la gente solo vea en nosotros administradores de los misterios de Dios. Eso tiene que ver con la opinión de la gente y para nosotros como cristianos católicos eso es importante. Si el nombre de Dios resulta ofendido por culpa nuestra, si somos un escándalo, si somos por el contrario irrelevantes, eso tiene un impacto en la propagación de la fe, en la continuidad de la fe, en la expansión del Evangelio. Tiene un impacto. La opinión de la gente en ese sentido nos interesa. No podemos ser esclavos de la opinión de las personas, pero tampoco podemos ser indiferentes porque sabemos que allí donde el nombre de Dios queda en ridículo, se va a hacer muy difícil la obra de la evangelización. Luego la opinión que uno tiene sobre sí misma, sobre sí mismo, es el recinto de la conciencia. Es allí donde cada uno tiene que examinarse y San Pablo dice de sí, a mí la conciencia no me remuerde. Es decir, llegar a ese punto en el que sentimos que hay una coherencia entre aquello que expresamos y aquello que somos, entre aquello que creemos y aquello que vivimos, entre aquello que oramos y aquello que testimoniamos. Todo eso es importante. Entonces, cada uno tiene que darle también su lugar y su peso a ese examen. ¿Quién soy yo? ¿Cómo estoy obrando? Es decir, cada uno tiene que formar una opinión suficientemente razonada, suficientemente honesta sobre sí mismo. Y eso también tiene importancia. Llevamos dos, la opinión que las otras personas tienen y la opinión que uno se va formando sobre sí mismo, pero no de cualquier manera, sino examinando bien cómo está viviendo. Pero San Pablo también nos dice algo en este texto, dice, Es verdad que la conciencia no me remuerde, pero mi juez será el Señor. Es decir, la opinión que finalmente importa es la opinión que Dios tenga de nosotros. Y por eso, a pesar de que intentamos vivir de la mejor manera, o de eso se trata, nosotros no podemos tener la arrogancia de declararnos salvos o creernos perfectos simplemente por las cosas que supuestamente hacemos bien. Una idea parecida se encuentra en la primera carta de Juan, donde dice abiertamente este apóstol, Dios es mayor que nuestra conciencia. Así que, mis hermanos, creo que este es el tiempo para saber valorar esas tres opiniones. ¿Quiénes somos ante la gente, aunque sin ser esclavos de la imagen? ¿Quiénes somos ante nosotros mismos, sin pretender justificaciones sencillas? Y sobre todo, ¿quiénes somos ante Dios? Porque eso es lo que determinará nuestra eternidad. Gracias.